Un incidente ocurrió en una reunión en la que participaban liderazgos juveniles de algunos de los partidos de oposición. Entre ellos, Acción Nacional terminó con una lesión en el rostro del exdirigente municipal del Blanquiazul, Luis Alberto López, quien acusa directamente al actual secretario de Acción Juvenil de ese partido, Ernesto Ríos, de ser el responsable. Por algunos reclamos que ni siquiera fueron míos, fue donde otras personas, se encaró con otras personas antes que conmigo, se veía muy exaltado y en un momento yo iba a hablar y él hizo una demanda de ponerme la mano cerca de la cara, o sea, no me agredió ni nada, puso la mano cerca de la cara y me dijo cállate, entonces yo me saqué de onda y le dije, oye, ¿por qué me dices eso? Y sin decir nada, me dio primero una cachetada como para que volteara la cara y luego inmediatamente un derechazo en eso, se metieron todos y fue lo único que pasó. Señala además que hace tiempo que existen diferencias entre ambos, aunque jamás fueron como para llegar a la agresión ocurrida el pasado 2 de marzo. Pero la verdad que trajéramos a lo mejor una rencilla, que nos hubiéramos dicho algo, nunca, nada. Yo, independientemente de mis posturas, yo siempre he respetado a todos los militantes del partido y siempre me he conducido dentro del margen de la ley con mucho respeto. Entrevistado al respecto, el ya denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado, Ernesto Ríos, reconoce que los golpes existieron, aunque como parte de un intercambio y no como una agresión directa, tal y como denunció Luis Alberto López. Sin embargo, hay una serie de contradicciones e imprecisiones que maneja Luis Alberto de cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, si hubo por ahí un intercambio de golpes, hay que manejarlo así porque yo también recibo golpes por parte de él. Reconoce, además, que lo acontecido formó parte de una acción irresponsable de su parte, por lo que se pone en manos de los órganos correspondientes de su partido para que tomen la decisión que consideran adecuada, aun y cuando afirma que el incidente se dio en un escenario ajeno a actividades partidistas. Le comento, o sea, los sucesos sucedieron fuera del partido, con un tema que no tenía absolutamente nada que ver, tal vez rivalidad que ya había anteriormente, pero no, no tengo ninguna protección del partido, incluso no sé la situación que vaya a suceder y me tendría las consecuencias. Hasta el momento, el Partido Acción Nacional, de manera institucional, no ha fijado postura alguna respecto al incidente. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. Gracias.